¡Esta vez con una buena foto! Tiene toda la razón, jefe. ¡Cállate! ¡Fuera de aquí! ¡No, que diga, jefe! ¡A ver! ¿Dónde estoy? ¡Ay, necesito un aumento! Miguel, soy Peter. Le vi el pito a Tom Holland. Gracias, Peter. Sigue chambeando. ¿Y es? ¿A quién mandamos? ¡Parker! ¡Ponte a chambear! ¿Qué pedo?